hola qué tal amigos y carlos vídeos muchos vídeos un día más un vídeo más bueno amigos estamos aquí hoy en este día del niño aquí en el centro recreacional jaime h caiseo de la paila donde hoy 6 de mayo 2022 se está celebrando el día del niño se está celebrando el día del niño con las empresas colombina río paila y alcaldía zarzal y así está pues la actividad el día del niño vamos a acercarnos entonces acompañar este momento a las personas que están pues participando de la actividad los padres de familias también han acompañado sus hijos no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viernes 6 de mayo 2022 En este momento así se encuentra El centro recreacional Jaime H. Caicedo Con la celebración del Día del Niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Plotestero Banana, ¿cómo me llamo? Eso, Plotestero Banana. Y como lo puedes ver, como lo puedes notar, simple y sano, soy el más guapo del equipo. Soy el más lindo del lugar, ¿cierto, señor? Así que, ya, la belleza no oculta. ¿Ves? Como mi belleza es así, o sea, las mujeres me vienen, ¡oh! ¡Quien pillo, pocho! Bueno, repetimos, amigos, estamos entonces en el Día del Niño de la Celebración, Alcaldía Zarzal, Colombina, Río Paila, Secretario de Bienestar y Desarrollo, Robinson Solís, Estupiñán, Alcaldesa María Teresa Giraldo, realizan esta actividad el día de hoy, aquí en el Centro Recreacional Jaime H. Caicedo, de La Paila. Bien, sin más prácticos, vamos a iniciar con nuestro show. Bueno, es un show súper calificado, llevamos 36 años trabajando con este espectáculo y esperamos que les guste mucho. ¿Y son? ¿Están preparados para ver a esas maravillas actuales? ¿Están preparados o preparados? Este show que traemos, se le van a caer las nardas de la risa. No, 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 respete, respete que ya que nosotros somos buenos amigos. Y nos invitaron aquí, Colombina, Río Paila, La Tlatia, y venimos a presentar nuestro show. ¿Ah, sí? ¿Hace lo bien cuando es el espacón? Un perigudo. Un perigudo. ¿Y por el gente de la paz? La paz, 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 la paz. Ah, hay que perder 1, 2, 3, 4, 1